Usted se acerca y se desahoga. La escuchamos, a esa cámara. Estoy harta, estoy aburrida de una discusión pequeña, baja, caricaturesca de muchos grupos sobre el proyecto que tenemos de despenalizar el aborto terapéutico y otras interrupciones de embarazo en casos muy particulares. Creo que este país merece una discusión con mayor altura de miras. Ahí está.